Bienvenidos a un nuevo Política Podcast. Soy su servidor Cristian Lobo y por estos días estoy reemplazando a nuestra colega Rocío Gambra. Y por cierto, ¿de dónde nos está escuchando? Pues gracias a nuestras radioemisoras asociadas, nos puede escuchar en Osorno, Río Negro, Purranque y la Cuenca del Lago Llanquihue. Por supuesto, también a través de Spotify o en nuestro sitio web www.paislobo.cl. A estas alturas, usted ya sabe que don Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior de Chile, presentó ayer su renuncia al cargo tras ser acusado de abuso sexual. Luego se precisó que era acusado de violación. La renuncia fue desde el Palacio de la Moneda, donde Monsalve expresó su decisión de buscar garantizar la autonomía de las instituciones judiciales en medio de la investigación en su contra. Por supuesto, al pasar las horas se conocieron otros detalles. Estamos en un contacto telefónico con el abogado penalista Juan Carlos Claret por segundo día consecutivo en Política Podcast. Agradecerle la gentileza. Nos hemos tomado la libertad de llamarlo porque la denuncia, la renuncia y la acusación contra el exsecretario Monsalve es para comentarlo especialmente con alguien que justamente tiene experiencia en este tipo de situaciones. Estoy hablando en lo penal. Abogado, buenos días. Cuénteme, ¿qué le pareció enterarse la noticia? ¿Cómo lo evalúa? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de conversar. Mira, pasan varias cosas. En primer lugar, no cabe ninguna duda de que a una persona que es imputado de un delito le asiste el derecho a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no quita el poder comentar o hacer un juicio moral respecto a la situación. La presunción de inocencia es un mandato al tribunal. ¿Y por qué sacó esta colación? Porque no hay ningún impedimento en poder conversar incluso públicamente respecto a un proceso penal, sin que eso signifique, por tanto, hacer una transgresión a la presunción de inocencia. Hecho esa decisión, lo cierto es que lo que estamos conociendo es sin duda un escándalo. Y hizo un escándalo no solo por la naturaleza del delito que se imputa. Primero, a través de la prensa, nos enteramos de que era un abuso sexual. Después salen otros antecedentes que darían cuenta de una presunta violación. Para que quienes nos escuchen también tengan clara la diferencia, es que en los delitos sexuales donde se transgrede la indemnidad sexual, el abuso sexual es un acto sin consentimiento que es distinto al acceso carnal. En cambio, lo que distingue un abuso con la violación es precisamente el acceso carnal. Entonces, mientras tengamos esa nebulosa de cuál es la naturaleza de los hechos que se imputan, tendríamos que considerar que podríamos estar en presencia de un abuso sexual o directamente de una violación, porque hubo penetración o habría habido penetración. Esto también tiene otro matiz, porque lo cierto es que habría sido ante una subordinada del subsecretario. Recordemos que el subsecretario es el jefe de servicio. El ministro no es más que el representante del presidente de la república en su respectiva cartera, mientras que el subsecretario, para efectos administrativos, es el jefe de servicio. Él pone la firma, él se encarga del personal, de todo eso. Entonces, estamos hablando de una subordinación y dependencia clarísima. Y por otra parte, y más allá de lo legal, para mí lo más complejo de esto es que uno, el gobierno se habría enterado a lo menos dos días antes de esta situación, en el que el imputado habría seguido en funciones, y eso llama mucho la atención por las consecuencias políticas que esto puede tener, y al mismo tiempo, según lo que ha trascendido, porque para esto hay que tener, sin duda, la carpeta investigativa sobre la mesa, y nosotros no somos intervinientes. Así que mientras no tengamos esa información, todavía estamos en esa nebulosa especulando. Pero lo que se ha conocido hasta el momento es que, en este caso, el subsecretario Monsalve habría salido en una actividad privada, se supone fuera del horario laboral, lo cual también es discutible, porque en qué momento un subsecretario que estaba dedicado 24-7 el servicio, deja de serlo. Y por otra parte, en ese contexto de un restaurante, después se van a un hotel, después usan transporte de aplicación, me llama la atención qué pasó con la escolta. Es darle sostener de que quien tiene a su cargo la seguridad del país, al mismo tiempo, se mueve y desplace por la ciudad en situaciones de riesgo, sin resguardo policial, eso me parece muy sospechoso. Entonces, creo que también este caso deja en evidencia de que en el país estamos más mal de lo que pensábamos. Abogado, usted ha tocado todos los puntos, tenía una lista de preguntas y la verdad que usted pasó casi por todos. Pero quiero regresar un poquito a lo que usted mencionaba, solamente para saber. Se sabía desde el martes, hay una connotación política comunicacional, o sea, se podría haber dicho del mismo día, y también hay una obligación de los funcionarios públicos conocer un hecho que reviste características de delito. O sea, aprovechar de mencionar aquello, o sea, todo funcionario público tiene la obligación de denunciar si conoce un delito, ¿no es así? En efecto, el artículo, en este momento, si mi memoria no me falla, el 274-275 del Código Procesal Penal establece un plazo perentorio de 24 horas para que el funcionario público que conoce un delito esté obligado a denunciar. Si incumple con la obligación de denuncia comete, y eso quiero señalarlo, el funcionario público que no denuncia no es que sea un cubridor o cómplice del delito, sino que comete un delito que tiene una pena de falta, que es la omisión de denuncia. Entonces, eventualmente, desde un punto de vista jurídico penal, eventualmente se podría discutir e incluso perseguir penalmente la omisión de denuncia. Ahora, la situación también es gris. ¿En qué sentido? En que la denuncia ya estaba hecha. O sea, ellos se enteraron de la denuncia. No es que a ellos se les notició a través de la funcionaria qué es lo que estaba ocurriendo, sino que a ellos se les informó que ya estaba presentada la denuncia. Entonces, por eso, vuelvo a decir que necesitamos tener acceso a la carpeta. Como no somos intervinientes, no lo vamos a saber, a no ser que los fiscales, en esta práctica que tienen, vayan filtrando información. Entonces, eventualmente, si es que fue la funcionaria antes de denunciar la que informó, eventualmente, los funcionarios públicos habrían cometido, en ese caso, una omisión de denuncia, lo que es perseguible y punible. Si a ellos se les informó que la denuncia ya estaba presentada, entramos en una zona bastante ambigua, porque no es que hayan tenido acceso directo a los hechos sin denuncia previa, sino que se les informó de la denuncia. Si es el escenario, la consecuencia no es jurídica, sino que la consecuencia es política, porque hasta el día que se filtró por la prensa la información, lo cierto es que el subsecretario Manuel Monsalve había participado en sesiones en el Congreso, estaba llevando y encabezando un proceso de negociación. Estamos en medio de la discusión presupuestaria donde las partidas de seguridad son importantes, más que importantes, diría yo, en el escenario actual en el que estamos. Entonces, llama la atención el poco sentido de urgencia que se le dio a una acusación que es gravísima, no solamente por los hechos, vuelvo a insistir, abuso sexual o violación, sino también porque daría cuenta de que en cuanto a temas de seguridad, ni siquiera el gobierno que tiene a su haber el resguardo de la seguridad, se lo toma muy en serio. Y eso es para mí lo más, desde un punto de vista ciudadano, digamos, lo más escandalizador. Usted mencionaba algo que no era menor. Desde que se supo de la denuncia hasta que se produce la renuncia, él fue jefe de alguna forma de las policías. Por lo tanto, ¿podría haber manejado información privilegiada de la investigación? En efecto, a ver, hay dos cosas ahí. No por ser subsecretario va a tener acceso directo a las carpetas investigativas. Las carpetas investigativas están en un sistema aparte. Recordemos que el Ministerio Público no está subordinado al Ejecutivo, es un órgano autónomo de la República. Es decir, tiene su propia dinámica, su propio organismo. Entonces, no es que Monsalve, por ser subsecretario, ingrese a la Fiscalía, a la página CIAU, que es por donde se tramita internamente, y haya sacado información. De hecho, lo comento, cuando hay causas que son reservadas, de hecho, ni siquiera un fiscal que es ajeno de investigación accede a la carpeta. O sea, para que veamos que incluso dentro de la misma Fiscalía, digamos, si la causa está asignada a un fiscal, otro fiscal difícilmente va a poder acceder a eso. Entonces, con mayor razón, un subsecretario que no tiene cómo ingresar a los sistemas internos de Fiscalía va a poder acceder. En ese sentido, tal vez, que haya conocido la carpeta o información privilegiada, lo veo difuso. Sin embargo, en tanto jefe de las policías, entiéndase carabineros y policía de investigaciones, sí, eventualmente, y por eso era exigible su renuncia desde el día, su renuncia, perdón, desde el día martes, es que perfectamente cuando los fiscales deciden investigar, dan instrucciones particulares al carabinero, o S9, por ejemplo, o a la PDI. Y eventualmente, por ahí podría haber ocurrido alguna influencia, o por último, un retraso. No sé, puede ser que el fiscal haya dicho en causa en el celular el día martes, alguien de la PDI se entera, puede ser que por ahí pudo haber ocurrido un cruce de información. Pero vuelvo a insistir, hasta el momento no tenemos ningún antecedente sobre eso. Estamos especulando. Lo que vamos es que es una situación de riesgo que por dos días a una persona que está siendo imputada de un delito gravísimo en nuestra legislación se le haya permitido a diestres siniestras, digamos, durante dos días, a lo menos, seguir con el mando. No, no mando, porque en sentido jurídico no es así, pero sí respecto a la supervigilancia y la autoridad, digamos, de coordinación superior, digamos, de las policías. Y ahí yo creo que es una situación de riesgo que era del todo evitable y exigible que no ocurriera. Abogado, antes de pasar a lo que podríamos decir político comunicacional, nos queda, o por lo menos a mí me queda dando vuelta a una situación que usted lo mencionó muy bien, el tema de las escoltas. Yo tengo entendido que las escoltas tienen la obligación de resguardar la seguridad de una autoridad como el subsecretario, ¿no? Y eso significa que 24 horas mantiene un grupo no menor de personal alrededor suyo. Y no sé si usted conoce cuál es la mecánica o el protocolo, pero hasta donde nosotros sabemos, eso se cumple incluso a distancia. Lo pudimos ver de repente cuando el presidente andaba en bicicleta, pareciera andar solo, pero alrededor anda todo un equipo de escoltas cuidando su desplazamiento. Es el presidente. El hecho de que él pudiese eludir o no ese otro tema o que haya decidido prescindir de la escolta. Ellos serían testigos privilegiados de alguna forma de los movimientos del subsecretario. ¿Podrían ser citados ellos a declarar como testigo o ha habido algún impedimento? En efecto, ellos pueden ser citados a declarar como testigo los incumbentes, digamos, en un proceso penal, entendiéndose no solamente como aquellos que intervienen en el proceso, sino que tienen acceso a los hechos. Pueden ser citados como testigos. Un funcionario policial puede ser citado testigo. Así que en ese sentido no hay ningún impedimento para que su testimonio sea requerido por el fiscal o en un eventual juicio oral. En eso no hay ningún impedimento. Lo que sí me llama la atención y por lo que creo haber escuchado, la ministra Carolina Toa informó de que habría un sumario en curso porque no puede ser que el personal que está 24-7 resguardando la seguridad de una autoridad, aunque esa autoridad diga, mira, yo quiero prescindir de la escolta, lo haga. En el pasado ya hemos tenido casos similares. Cuando Andrés Chatwick era ministro del Interior, llegó a una entrevista en su vehículo personal y solo, digamos. Entonces, la pregunta es ¿y si le pasa algo? ¿Quién responde? Y ese fue el reproche moral que se le hizo en su momento. Ahora yo creo que es importante reflotarlo con Manuel Monsalvo. ¿En qué sentido? De que como el encargado de la seguridad en el país sale a carretear, se junta en un restaurante, sale a tomar, te mueve por Indriver o por Uber. ¿Y qué pasa si lo hubiesen en buen chileno cogoteado? ¿Quién responde? Entonces, y más aún, si el subsecretario dijo oiga, escolta, déjenme tranquilo en este momento porque, no sé, voy a reunirme con una amiga, ellos se dijeron ya ningún problema tarde libre. Entonces, si eso es así, significa que somos más bananeros de lo que creíamos. Y eso para mí es lo preocupante porque la situación de riesgo en la que se situó Manuel Monsalvo es intolerable desde cualquier punto de vista y las escoltas que aceptaron no resguardarlo tienen que ser dados de baja. Eso para mí es claro. Claro, porque es una obligación más allá de lo moral y lo ético. Está la figura como propiamente tal y el compromiso que tiene la escota. Eso por lo menos así lo hemos entendido todos. Ahora, abogado, vamos a lo político. Usted también lo mencionó al principio y creo que es relevante. La autoridad no solamente no desvincula al subsecretario, sino que no lo comunica en forma rápida como se ha visto en otras situaciones donde, por ejemplo, ha habido acusaciones de abuso. La violación es mayor en ese sentido, en el caso de la gravedad del delito. Y más a esto se suma lo que usted decía, una subalterna. Tengo entendido que eso también agrava la situación. En vista de todo aquello, ¿habría sido esperado que una vez conocida la situación, que le pidiera inmediatamente y se comunicara públicamente la situación? ¿Cree que hubo retraso, que fue manejada políticamente y comunicacionalmente el hecho? Bueno, comunicacionalmente es pésimo el manejo. ¿En qué sentido? De que nunca es bueno de que se les sorprenda ocultando información o mintiendo. Entonces, acá lo que debió haber ocurrido, por último, es haberlo suspendido. Existen distintas formas, digamos, incluso recordemos que hace poco ministros de la Corte Suprema que estaban siendo investigados hasta tiraron licencias, digamos, como para descomprimir un poco el escenario. Entonces, existen distintas alternativas políticas para hacer frente a esta crisis, porque también entiendo que si Manuel Monsalve tiene familia y se le imputa violación, me parece sensato decir, oye, habla con tu familia, que entiendo que fue el plazo de un día que se le dio. Pero mientras tanto, yo no lo mando al Congreso, no lo pongo de cabecilla de las negociaciones en un proceso legislativo o en la discusión del presupuesto, digamos. O sea, esa falta de poner un límite respecto a, ya damos un tiempo por deferencia, pero no vas a seguir siendo nuestra representante en el Congreso para estos temas, porque ahora esas negociaciones quedan truncas. Entonces, ese mal manejo debería ser ciudadanamente sancionable. Por otra parte, Cristian, más allá si hubo o no hubo omisión de denuncia, lo que sí está claro, es que en virtud del criterio TOA, digamos, que el mismo gobierno eligió, sí o sí tenía que salir. Así que en eso, porque un caso de esta naturaleza es muy poco probable que no llegue a una audiencia de formalización. Y es curioso, porque el criterio TOA menciona de que toda autoridad que sea formalizada tiene que salir de su puesto. Y en este caso estamos, digamos, estamos en presencia de un anticipo del criterio TOA, porque ni siquiera ha habido audiencia de formalización, pero es tal la gravedad o la exposición pública de la situación que hace insostenible la presencia del subsecretario, la permanencia del subsecretario en su cargo. Ahora, abogado, tampoco salió muy elegante o estiloso el hecho de sacar a un ministro que estaba haciendo negociaciones que el ministro de Justicia para pasarlo a la subsecretaría a cubrir el espacio en Monsalve. Él también estaba en conversaciones que no eran menores. Sí, de hecho, creo que es inédito. Aquí me pueden corregir, pero yo no recuerdo que un ministro haya pasado a ser subsecretario. En política siempre existe eso de que un diputado o un senador... A ver, todos los diputados quieren ser senadores, pero no todos los senadores quieren ser diputados porque se entiende que es como una degradación, por llamarlo de alguna forma. Me llama la atención que un ministro pase a ser subsecretario, porque si bien el ministro no es el jefe de servicio, el subsecretario sí, es decir, tiene un poder de acción importante dentro del ministerio, el nivel de exposición es menor. Ahora, los sueldos del subsecretario son superiores a los de los ministros. En ese sentido, Luis Cordero va a ganar un mejor sueldo. Pero en cuanto a exposición pública, responsabilidad y prestigio, me llama la atención el enroque que hubo. Ahora, esto, a mi interpretación, no se entiende sino porque es posible que Carolina Toad salga en un tiempo y necesitan a un gestor de crisis, digamos, ya empoderado en asuntos de interior y puede ser que después Cordero sea eventualmente el ministro de interior. Creo que por ahí puede ser la jugada, sea que Carolina Toad salga por responsabilidad política en haber dado dos días, digamos, sin haber pedido la renuncia nos salve o, en segundo lugar, por candidatura presidencial. Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina, después de eso entramos de lleno a la carrera presidencial. Puede ser que también se entienda desde esa lógica. Si no, me cuesta entenderlo. ¿Qué efectos puede tener esto la denuncia, la investigación, que no va a ser corta y va a ser muy mediática, en la elección y en la política en términos generales? ¿Las conversaciones que se van a tener en el Congreso pueden estar manchadas, por decirlo de alguna forma, con esta situación? O sea, yo lo pondría en su justo lugar. En cuanto a las negociaciones, sin duda de que se ralentiza, estamos en un proceso, vuelvo a insistir, de discusión del presupuesto el próximo año. Las negociaciones, las conversaciones, los acuerdos que se hayan tomado con Monsalve, yo creo que quieran en vilo, en virtud de que el interlocutor que se tenía o con quien se ha arribado a acuerdos, ya deja de serlo, o incluso uno podría decir, no estaba plenamente en funciones como para que su opinión sea vinculante. Entonces, yo creo que en cuanto a discusión parlamentaria, todo lo que se había avanzado, ahora se va a tener que retrasar, porque van a tener que haber nuevos interlocutores que se van a tener que empapar de la situación, se van a tener que empoderar. Entonces, en cuanto a la discusión del presupuesto, yo creo que en ese sentido hay un retraso. En segundo lugar, respecto a las discusiones en materia de seguridad, se habla del pass track legislativo para materias de seguridad, lo cierto es que también creo que sobre eso puede haber un retraso. ¿Cuál es la ventaja en estas circunstancias? De que en todas estas discusiones el ministro de justicia le incumbía estar presente y discutir. En consecuencia, eventualmente eso se retoma. Lo que podría ser el gran damnificado, y esto lo digo con responsabilidad, es la discusión y lo conversábamos ayer, Cristian, respecto al sistema de nombramiento de jueces. Porque Jaime Gajardo, a quien conozco, que es subsecretario de la cartera de justicia y que pasa a ser ahora el ministro, lo cierto es que es una persona muy competente, pero no ha participado de los procesos de conversación, de las mesas de trabajo que se instalaron, sino que han sido otros funcionarios. Entonces, ahí me cabe la legítima duda de qué tan a caballo está el nuevo ministro sobre un tema tan candente como es el sistema... Recordemos que el proyecto de ley se envió al Congreso esta semana. Entonces, estamos en una situación crítica donde era importante que los interlocutores estén claros. Por eso, dentro de todo, lo menos malo, creo yo, ha sido de que el titular de justicia está claro. No quedó un subrogante, sino que Jaime Gajardo asume como ministro. Porque si vamos a pasar uno o dos meses con el ministerio descabezado o con un subrogante, lo cierto es que vamos a tener un problema serio. Estoy pensando en la situación de Monsalve, propiamente tal. Uno de los temas que más se discute por estos días es la seguridad o la inseguridad que siente la ciudadanía, que el máximo exponente, el subsecretario, salga por un delito. ¿Afecta un poco las políticas del gobierno? O sea, sin duda. Por eso nos deja de ser curiosos este slogan que se tenía, por ejemplo, en temas de feminismo de que con este gobierno las mujeres no van a correr peligro, cosas por el estilo. O sea, cuando uno juzga a los demás con una vara muy alta, con esa misma vara, de repente uno es juzgado. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un aterrizaje o una obligación, digamos, forzosa de humildad en esta materia. Porque recordemos que hasta hace poco, para la izquierda, Macaya era lo peor que podía haber, pensando sobre todo en los delitos por los que fue condenado su padre. Recordémoslo. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a tener ellos? ¿Van a tener el mismo discurso? Con el que juzgaron a Macaya durante incluso la investigación. Entonces, sin duda de que se le da una ventana de oportunidad a la oposición para enrostrar o para juzgar con la misma vara. Ahora, siguiendo a Sócrates en estas materias, yo creo que es mejor sufrir una injusticia que cometer una injusticia. Es decir, yo confío, el tema es que los incentivos no están, porque estamos en un año electoral. De que si la oposición cree que fue injustamente expuesta por el gobierno, por ejemplo, en el caso Macaya, confío que esa injusticia, al mismo tiempo, ellos no lo vayan a cometer. Pero puedo insistir que lo veo muy poco probable. Así que, en ese sentido, vamos a tener meses donde vamos a ser espectadores de pelea en el barro, literalmente, de la política. Abogado penalista Juan Carlos Claret Paul, como siempre, agradecido la gentileza de aceptar conversar con nosotros y responder nuestras dudas. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muy amable. A ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al abogado Claret por su tiempo y responder nuestras dudas, como decíamos. Y, por supuesto, también debo agradecerle a usted por su tiempo e interés por mantenerse bien informado. Este ha sido un nuevo capítulo de Política Podcast. Nos reencontramos el lunes. Que tenga un buen fin de semana.